La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la captura de Carlos Giovanni de 26 años de edad en Cantón Olomega del municipio del Carmen por el delito de lesiones. La delegación de la Unión reporta ahí cuatro personas detenidas en diferentes procedimientos. El caso es que a las 13 horas del día de ayer en Cantón Olomega de la jurisdicción del Carmen fue aprendido Carlos Giovanni Paz Orellana de 26 años de edad por el delito de lesiones hasta el juicio de la señora María Fidelina Chica de 40 años de edad consistiendo el hecho en que el sujeto llegó en estado de unidad a la vivienda de la señora ubicada en el Cantón Olomega de una forma violenta tiró la puerta y sin mediar palabras tomó el cuello de la señora y empezó a agredirla físicamente. Entonces es ahí donde se procede a la prevención. Así como también realizaron la captura de Carlos Isaias López por el delito de tráfico ilícito de drogas en el municipio de Nueva Esparta. De igual manera a las 17.30 horas en el Cantón Esportivo de Nueva Esparta en la misma acción operativa del Departamento de Investigaciones se procede a la prevención de Carlos Isaias López de 39 años de edad por el delito de tráfico ilícito de drogas en prejuicio de la salud pública. A este individuo se le encontraban 71 porciones pequeñas de marihuana las cuales realizaron la prueba de campo dio como resultado positivo la droga marihuana por lo que es detenido por delito antes de la acción. Estos sujetos eran puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes para enfrentar el debido proceso judicial. Con edición de Carlos Cruz, informó Fernando Padilla. ¡Suscríbete al canal!